El asesinato de un estelero riojano de 78 años, cuyo cuerpo sin vida apareció en su propio domicilio, ubicado en la localidad de Cuscurrita del río Tirón. Por este hecho han sido detenidos los dos presuntos autores materiales de este asesinato. Son dos varones de 38 y 53 años, son viejos conocidos en la Fuerza de Curvo de Seguridad, poseen historial delictivo, son naturales de España y Portugal, y en el momento de su detención residía en El Logroño y en la localidad de La Serna, en Alaba. Una de estas personas, el día que cometió los hechos, se encontraba disfrutando de un permiso penitenciario, un permiso carcelario, y el otro portaba una pulsera de control telemático para la reinserción de personas presas. Ambos emplearon una violencia desmesurada para acabar con la vida de esta persona y obtener un mísero botín de escasos cientos de euros. La investigación continúa abierta y de momento no se ha cerrado, se siguen haciendo actuaciones.